No seas negativo, verás como te va mucho mejor Dime, por qué has asustido, que todo está perdido Y te das por perdido, no seas negativo Escucha lo que digo Y en San José Y que en la guerra salga De toda la ansiedad De la contrariedad Puede ser Que todo acabe bien Porque es un poder Que vamos a perder Dice Que el mundo es tu enemigo Que no tienes amigos No te has visto un destino Y es como desintimido Y ese tiempo es tu estilo Tampoco es el mío Aún es siempre mío Piensa en positivo No seas negativo Verás como te va mucho mejor Dime, por qué has asustido Que todo está perdido Que todo está perdido Y quedas por perdido No seas negativo Escucha lo que digo Piensa en positivo 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 ¡Gracias!